¿Qué pasa es que le tengo a los faunos? No, hay gente muy ignorante en ese sentido Muy ignorante Imagínense, nosotros bien primíparos y grabando con el celular como que no es muy conveniente Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Oigan, bienvenidos a este vlog Sé que muchos estaban diciendo pero Jerónimo ¿Por qué estás con ropa distinta? ¿Por qué estás diferente? Resulta que esto lo estoy grabando porque digamos que no le hice introducción al video porque ya se van a dar de cuenta que yo voy a hacer su guía, igualmente voy a estar de guía con ustedes porque no voy a grabar la intro de ese día pero igualmente les grabé muchos clips de todos los días o sea, no todos los días, creo que no les grabé todos los clips a todos los días pero igualmente les alcancé a grabar ciertos tomitas que les voy a estar explicando más o menos los voy a estar contextualizando para que sepas más o menos qué es lo que va sucediendo así que sin más preámbulos cerro en las tomas que todo vlog debe tener ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de comenzar con esta parte del video quiero advertirles que me deberán más cachicle por los nervios así que no te preocupes y sigue disfrutando el video y después de una larga espera porque literal no puede grabar nada en el bus ya vamos prácticamente llegando a la universidad y no vengo solito pues creo que lo que se alcanza a ver aquí ¡Hola! que se alcanza a ver Isabel aquí es muy poquito en todo caso no les puede grabar nada en el bus porque literalmente no se escuchaba nada pero bueno vamos por aquí donde fueron los Juegos Sudamericanos ¿en qué año? no sé ¿en 2014 no fue? no sé y ya les voy a mostrar el Parque Banderas ven a este Parque Banderas están todas las banderas de Sudamérica para que vean que los youtubers también sabemos de geografía y bueno o sea no está tan heavy como me lo imaginé que la gente me iba a estar mirando raro vamos bien, vamos bien son las 9 y 32 tenemos que estar allá prácticamente a las 10 de la mañana a ver qué nos espera esto que apenas va a comenzar y ya me estoy sintiendo más intimidada porque ni que estoy mirando para abajo les digo una cosa yo no sé por qué Calle Pocha se le hace tan fácil esto vea ni me veo ahora voy como bueno hola entonces bueno Isabel cuéntanos cuéntanos a ver cómo te sientes cómo va esta experiencia que apenas vas a comenzar soy muy nerviosa pero vamos con todo mucho positivismo pero vamos con todo que todo va a salir bien vamos a salir adelante y todo muy bien amén amén no sí, sí, sí la verdad es que sí ojalá que este vlog sí salga bien porque esto es un formato más diferente que yo estar quieto con la cámara allá en la casa que nadie me esté viendo ah bueno vamos por aquí entonces ya les vamos a ver es muy ignorante en ese sentido muy ignorante bueno ahora vamos a ver el estadio ese es el estadio de Atamachos Yardón donde se presenta el nacional me va a decir me va a decir me va a decir me va a decir también ay Blanca yo no grabe eso bueno literal me acabo de dar de cuenta que no estaba grabando nada ya media hora aquí hablando nada me levanté hoy literal muy temprano desde las 5 y poca me despertó oiga que lo va a coger la tarde que yo no sé qué y yo y ya esperé y ya me volví a pegar el ojo porque ya sí se me despertaron los nervios de que no sabía qué iba a pasar yo creo que Isabel también estaba en las mismas ah está igual en las mismas pero bien aquí abajo yo creo que no es más como que se predispone a las cosas porque porque no a uno no le no es tanto lo que va a pasar sino es más bien lo que uno se mete en la cabeza pero bueno ay bueno ya nos vamos a meter por otro lado no sé no sé yo me imaginaba esto como más maluco pero al parecer la primera vez que yo intenté grabar esto no no gracias no amigo gracias ahora vamos muy tarde literalmente la primera vez que yo intenté grabar un vlog fue en Girardota y literal no salió nada bueno parece como la gente la gente de pueblo la gente de pueblo no le parecía tan normal eso pero bueno al parecer como acá en Medellín la gente de ciudad que se si les parece como más normal aló y que se dice que fue no sé qué pasó qué ángulo tan desfavorecedo ay 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 dejen la bulla que me hagan pasco me alegre la verdad que ustedes nos estén acompañando en este primer día a ver para que no a ver como para qué para que no vean que no todos así como le dicen a uno ay el primer día le va a ir uno más yo no sé qué no obviamente o al contrario ajá obviamente es un cambio muy grande muy muy para defender el positivo no es para que usted vaya ajá cómo usted va a conectar con lo que va a ir en el momento exacto vamos a ver vamos a ver igualmente yo ahora les voy a grabar un poquito de adentro de la universidad dónde es qué vamos a hacer el día de hoy cómo me va igualmente van a tener la guía que es mi yo del futuro gracias 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 ay la gente no entiende que cuando uno dice gracias 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 ok uno recién desayunado vea hoy literal me hicieron como una arepita con carne que para tener el desayuno así todo todo recargado ¿usted cree que yo me comí todo eso? nada no me pide por favor nada nada no comí nada porque como que a mí los nervios como que en vez de darme más hambre me cierra la boca del estómago pero bueno no es por como lo que les dije no se predispone ay dios mío ya me estás mirando raro entonces esperemos un momentito bueno por si algo esperemos que esto sí se vaya a escuchar bien porque espero no perder esto igualmente son tres días cuatro días de inducción entonces vamos a ver depende como queda esto de largo si queda bien si queda incompleto entonces lo lo grabamos los cuatro días o tres pues depende y ya ya vamos a llegar ahorita volvemos a retomar por si algo extraordinario o algo más no sé novedoso no sé impactante sucede así que bueno ya vamos por el pasado comercial no sé no sé si por acá se pueda grabar no sé qué tanto esperemos a ver vamos a ver bajito igualmente este pasaje ay esto aquí está muy maluco bueno lo bueno de este pasaje es que sí está abierto desde las 8 en nuestra clase a las 8 podemos pasar por acá y le quedo uno más cerquita pero el día pero el día pero el día que esto esté cerrado o alguna cosa nos tocará otra vuelta que yo no estoy muy seguro ay muchacha de Dios espere a ver bueno esto literalmente perió un aeropuerto ah no sí por fin ay esto aquí está mejor así ir abajo bueno este es lo que les digo prácticamente detrás de eso está la universidad y ya vamos a llegar no tío ya llegamos este es ay vea ay maldita sea ay no y si no morimos en un carro bueno morimos ya antes de entrar porque literalmente hay mucha gente les voy a dejar unas tomitas ahí como lo que hacemos a grabar porque imaginen nosotros bien primíparos y grabando con el celular como que no es muy conveniente así que ahorita venimos bueno ya que regresamos después de esa reintroducción disculpe por haber estado masticando chicle de verdad tenía muchos nervios ya como tal les mostró la universidad ustedes ya la están viendo en este momento es el bolítenico gran colombiano la verdad es una universidad por si en algún momento ustedes están pensando en escuelo de una carrera es una universidad que verdaderamente vale la pena de hecho estoy muy amañado entonces ya después de ahí nos tocó hacer una fila y era como para tomar asistencia y luego nos pasaban a otro lugar que es el que ustedes van a ver en las siguientes tomas y ahí como que nos dio la bienvenida muchas gracias por venir hoy a su universidad de universidad de institución veces que nos reunimos en familia en la manga sentaditos disfrutar compartir pero eso depende más de la familiaridad que ustedes entre ustedes mismos lo logren a través de todas las actividades de integración que tenemos y luego hicimos una actividad como para conocernos más con los compañeros como para que nos familiarizáramos más como para que hiciéramos amigos igualmente yo no iba solo porque ustedes vienen yo con quien iba entonces ya hablamos con alguien conocimos a los que hacían parte de nuestra carrera o sea como ahí como que iban que hiciéramos la mano y conocimos algunos bueno y bueno literal no terminé de grabar el vlog o sea el vlog del día de hoy porque a la salida pues de la universidad pues tenía como pensado pues despedirme y todo eso o sea despedirme no sino decirles como que continuará pero resulta que hicimos una amiga y no sé los que me conocen saben que yo no soy como muy como todavía para estar con el celular afuera y con más que alguien que no tenga confianza mañana es el segundo día y no me quería ir al otro día sin despedirme y decirles que todas las cosas salieron pues muy bien pero creo que el día de mañana va a estar mejor sí creo que mañana va a estar mejor no fue bien o sea no fue tan no fue tan maluco no fue fue la verdad una experiencia muy buena además el politécnico presta así yo no les dije y bueno bueno los que alcanzaron a ver es el politécnico era colombiano y realmente presta es una universidad que vale la pena o sea no es tanto como lo académico sino es más bien la calidad humana y la formación integral que tenga cada uno es algo que me gusta porque es algo que estoy acostumbrado así que no sé esperemos que mañana sea un mejor o sea mañana mañana va a ser mucho mejor porque mañana vamos a tener acceso a los salones igualmente todavía no empezamos clases o sea como así con los profesores no creo que sea mañana con los profesores es el día viernes y vamos a ver qué tal mañana vamos a ver mañana creo que voy a tener más tiempo como de conocer a los que van a estar conmigo en el programa en que estoy y ya ya ahí me disculparán estoy comiendo chicle como por los nervios yo creo que eso me ayudó un poquito y nada no creo que no pasó nada más novedoso también disculpen algunas tomas que quedaron como movidas como los ángulos nunca esperemos que mañana salga mejor esto y con más confianza y todo así que nos vemos mañana en el día 2 al día siguiente que es las tomas que ustedes van a ver porque ese día yo casi no grabé literal lo que fue el día de inducción como tal en los salones que nos presentaban ciertos profesores yo no ¿cómo se llama esto? yo casi no grabé porque digamos que estaba incómodo ustedes ya vieron que yo estaba como un poquito incómodo y casi no grabé el ángulo era como así yo estaba como hola y preferí dejarlo como para después de igual forma les voy a dar algunas cositas y ya que rueden esas tomas y por último ya como para finalizar les digo algo es como una clase de recomendación básicamente nos pasamos toda la vida bueno cuando nos salimos de 11 y nos llega el día a la universidad somos como ¿qué me va a pasar? ¿qué irá a ocurrir? nadie me va a hablar y literal no es así o sea digamos que es mucho más fácil que entablar una amistad con alguien que en el colegio porque digamos que son gente que estudia lo mismo o sea va a ser muy mucho más fácil entrar a una conversación preguntando oye ¿por qué escogiste eso? oye ¿por qué te gustó? algo así y va a ser mucho más fácil y ya llevo como dos días de clase y le digo de verdad no sé si todas las universidades sean así digamos que lo bueno del político en colombiano es que sus clases no son tan metódicas o sea no son tan hagan filas hagan esto tarita examen no es algo más como de práctica porque no solamente es importante la teoría como tal sino que también es muy importante tener en cuenta de que hay otras formas de aprender y no solamente estando con un cuaderno sino que también lo podemos hacer a partir de la práctica que creo que es mucho más provechoso que estar toda una clase escuche, escuche, copie, haga es más fácil poner en práctica lo con los conocimientos que copiando y ya pues que más les tengo para decir pues si todavía no no han empezado a estudiar o si todavía no saben piensen bien también porque tampoco se justifica ir a meternos a una universidad y tampoco saber qué es lo que queremos estudiar si ya pronto van a entrar o ya entraron y de pronto no les está yendo tan bien es un proceso igualmente es un proceso igualmente a uno les puede ir bien a otro les puede ir mal en mi caso mi nombre fue mal digamos que en el segundo día si fue como un poco incómodo porque o sea literalmente ya había grupitos armados entonces pues como que hola y uno es como que cierto y uno ya ya empieza como que será que le caigo mal a la gente resultó cierto lo que decían uno se empieza a cuestionar a uno mismo como que se trauma solo pero ya como en los segundos días como que ya uno empieza a como hablarle a la gente es como ya más fácil que otra cosa tenemos para decirles voy a dar unos tips vean uno no se cierren a ustedes mismos porque es que si uno llega una parte y no es como que solo quiero estar yo solo o sea es muy importante ya uno porque ya es una cosa muy distinta al colegio ya ahora empiezan a depender más de ti que de los demás pero igualmente no es que vas a llegar al tipo arrogante que no le vas a hablar a nadie que no quieres estar con nadie porque de verdad va a ser algo muy importante y más si son carreras que tienen que ver mucho con contactos físicos tienen que estar mucho como relacionado con lo público como estar hablando con la gente y eso es como conveniente que tengas ya tu grupito de trabajo el segundo tip no te predispongas porque de hecho yo casi comento ese error yo estaba muy predispuesto a lo que posiblemente me ha pasado sino pensar será que me voy a perder será que no sé muchas cosas entonces preferiblemente no se predispongan segundo lleguen con la mejor actitud del mundo vean literal uno en la universidad uno empieza a leer ¿cómo se llama eso? uno empieza a hacer un escaneo corporal de la persona uno empieza a decir este sí este no de hecho ese sería como el cuarto tip creo que sí vamos en el cuarto cuarto tercer tip que sería no juzgues a la gente sin antes conocerla porque de verdad uno empieza a decir ah este es como tal así este tal así no, no, no date la oportunidad uno igualmente no va viendo como que si otra gente uno como que como que no pero no debe darle la oportunidad a la gente uno no puede juzgar a simple vista y simplemente asociar a alguien con una percepción que tenemos y ya creo que eso es como lo más fundamental esperemos que en un próximo video les pueda dar otros tips espero que vamos yo vaya adquiriendo más conocimiento acerca de todo esto y yo les pueda dar otra clase de de sí de tips para que les vaya mejor en su vida universitaria y ya llevo como ya son dos días de clase en general hoy sería el segundo digamos que todo ha salido super las actividades lo que nos han colocado de verdad por eso les digo y les recalco otra vez que es muy importante escoger algo que te gusta de que verdaderamente te gusta y ahí para otra cosa que no nos fijemos mucho por los estigmas que tiene algo en el ambiente social porque muchas veces tratamos de escoger algo por porque la gente dice o porque algo tiene reconocimiento digamos que en cierto modo mucha gente se basa en la carrera es porque ah esta da cierto que divertida que igualmente es importante pero no es no es todo realmente no es solamente escoger una carrera porque da dinero sino es algo que realmente le gusta porque si tú escoges algo por conveniencia o por estatus o por no sé por qué la escojas y no te gusta va a ser aburrido creo que va a ser más fácil que te canses a la primera clase que cuando realmente escoges algo que te gusta no te va a parecer como un estudio sino que te va a parecer algo como más didáctico como si estuvieras jugando no sé si a alguien le pasa de hecho a mí me pasa porque me gusta me apasiona y me gustan tanto las cosas que no lo veo como un estudio sino que lo hago más como no sé ustedes me deben de entender y bueno eso fue todo espero que les haya gustado este vlog perdónenme por lo del chicle yo estaba muy nervioso igualmente yo creo que Blanca también está en las mismas espero que les haya gustado mucho este video realmente este es un video bastante diferente de verdad si yo les dije que teníamos las ganas de hacer un vlog ahí vamos es un proceso no fue el mejor vlog pero yo creo que la dimos yo creo que sí la dimos bueno ustedes juzguen creo que les haya gustado espero que pongan en práctica los tips si alguno de ustedes les pasó algo parecido o entró a la universidad déjenmelo acá bajito en los comentarios cuéntenme qué tal fue su primer día qué les pasó qué tips tienen nuevos para yo también ponerlos en práctica porque sabe más alguien con experiencia que yo en todo caso es lo que yo he alcanzado a percibir es algo que simplemente he alcanzado a analizar así que yo creo que sí sirven los tips en todo caso espero que les haya gustado mucho este video no olviden darlele a este video por si les gusta ver esta clase de contenidos en el canal déjenme saber si les gustaría que grabara un día en la universidad conmigo no sé si otra clase de vlogs les gustaría ver que otro clase de videos así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique y no se pierda ninguno de los videos que va a estar subiendo y no siendo más para este video nos vemos en el siguiente chao chau 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 chau